Y en todo de mí, ya no sé qué debo hacer con tanto amor Siempre he recorrido, nunca he ido, siempre he andado Siempre he sufrido, aunque a ratos fui feliz Solo entusarán con amor, aunque no viera Suena loma y romántica Muchos me critican, me cuestionan publicar Ya no me pregunto, si fue mal o fui injusto Si las vuelvas es el raro, o si la hubieras para ti Y ya no me pregunto, si fue mal o fui injusto Y ya no me pregunto, si fue mal o fui injusto Busco entre mis sueños, lo más dulce, lo más bello De las voces que han helado Y mi trabajo de tener, soy así Así soy Y no me importa lo que hay tú, no vices Y voy cantando mis canciones, que están tan bien emocionadas Y cuentan las historias que vivís Y no nací, así soy, por hoy Ya lo he preguntado, si fue mal o fue injusto Si las puertas se cerraron, o si han perdido el mío Era donde encontrarme, iré en mi lucha por hallarme Reconozco a mil mujeres, que vivan en mí Fue fuerte en mis sueños, lo más dulce, lo más bello Y las cosas que van al lado, y no puedo detener Soy así, así soy Y no me importa lo que hay tú, no me importa lo que hay tú Y voy cantando mis canciones, que están tan bien emociones Y cuantan las historias que vivís Y yo soy así Y yo 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 ¡Gracias!